Ingeniosamente se trata de un concurso de ingenio, es decir, que los alumnos del nivel secundario de la ciudad de La Banda van a tener que resolver problemas de ingenio, o sea, resolver sudokus, acertijos matemáticos y esas clases de problemitas, o sea, nos necesitan conocer o tener conocimiento de lo que es específico de la matemática, para que de esa manera ellos puedan ver que la matemática se puede disfrutar desde otro lugar. Por otra parte, este concurso se da gracias a la colaboración de muchas personas, como por ejemplo el GAME, de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, y bueno, de la parte de la Municipalidad de La Banda también, que nos han dado un apoyo. Este concurso se va a desarrollar en septiembre, en el mes de septiembre, durante los festejos del aniversario de la ciudad de La Banda, se va a desarrollar en las instalaciones del Parque Industrial pertenecientes a la Facultad de Ciencias Exactas de la UNCE, ellos nos están ayudando, nos están dando la asistencia técnica y docente. Y los chicos y docentes de las escuelas de la Ciudad de La Banda que ya quieren ir entrando en el tema del concurso, lo pueden hacer, tenemos una página en el Facebook, Ingeniosamente, Santiago SDE, Ingeniosamente SDE, y también en la página de la Facultad de Ciencias Exactas, ya está dentro de las noticias el concurso y el formulario de inscripción. Igualmente, nosotros después de las vacaciones vamos a ir personalmente en las escuelas con el apoyo de los chicos del GAME para invitar a todas las escuelas que van a participar. Cada categoría, tenemos dos categorías, de primero y segundo año del secundario es una categoría, y tercero, cuarto y quinto año del secundario es otra categoría del concurso, tienen tres premios cada nivel, el primero es una tablet, y después también para las escuelas que participan van a tener su premio correspondiente y los certificados, tanto para los alumnos que participan como para los docentes que acompañan con la resolución de la declaración de interés de la Municipalidad de La Banda y de la Facultad de Ciencias Exactas. El concurso se va a desarrollar el 8 de septiembre, como ya había dicho, en las instalaciones del Parque Industrial.